Evangelina Anderson vivió una experiencia en la cancha de River. Este viernes, la reconocida modelo y actriz Evangelina Anderson fue sorprendida en la puerta del Estadio Monumental, sede del club de fútbol River Plate, con un truco de magia que dejó a todos sus seguidores boquiabiertos. Anderson se encontraba buscando un lugar para estacionar cuando se tepeó con un trabajador del estadio quien al reconocerla le propuso sorprenderla con un truco de ilusionismo. La esposa de Martín de Michelis aceptó el desafío y en cuestión de segundos quedó impresionada por la habilidad del mago. El truco consistió en que el hombre tomó una botella con agua y la vació en sus manos. Luego le mostró a Anderson que las tenía secas haciendo desaparecer la bebida en el aire, para después sacarla mágicamente de sus manos. Este acto sencillo pero impresionante dejó a todos los presentes con una sonrisa en el rostro. La modelo compartió el video del truco en sus redes sociales y recibió miles de comentarios felicitándola por su valentía al aceptar el desafío. Valentino López, el hijo de Wanda Nara, y Bastián de Michelis, el hijo de Evangelina Anderson. Hace menos de un mes comenzaron a jugar juntos en las inferiores del club atlético River Plate. Siguiendo los pasos de sus padres Maxi López y Martín de Michelis, quienes también pasaron por la institución en el pasado. Valentino y Bastián parecen haberse vuelto muy unidos no solo por tener la misma edad asistir al mismo colegio y club, sino porque esta es la primera vez que se encuentran viviendo plenamente en la Argentina después de haber dado la vuelta al mundo con sus padres. Lo curioso es que Wanda Nara y Evangelina Anderson tuvieron una enemistad en el pasado debido a los egos fruto del estrellato. Si bien, ambas vivieron en Europa y compartían parientes en común, lo cierto es que nunca más volvieron a hablarse después de que Evangelina sea elegida por la revista española Sport como era creadora al balón rosa. Distinción selecta para las mujeres más bellas vinculadas con el mundo del fútbol.